El uso del Internet entre los costarricenses aumentó, pero existe un rezago en la aprobación de proyectos de ley relacionados con las tecnologías de la información. Estas fueron algunas de las conclusiones del Informe 2017 del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento ProSIC de la UCR. Según el informe, 39.2% de los entrevistados tiene servicio fijo de Internet, mientras que un 70.8% accede a través de dispositivos móviles. Que antes el teléfono celular y el Internet eran para ricos y que actualmente el efecto que tiene el ingreso sobre la brecha digital se ha disminuido de manera muy importante. En lo negativo sí se ve que todavía existe una brecha importante. Los mayores determinantes de la brecha es el tema de ingresos, el tema de educación es importantísimo en la brecha. El informe evaluó también la legislación de las tecnologías de la información y la comunicación. Se encontró que existe una gran cantidad de proyectos retenidos en la Asamblea Legislativa que impiden la ejecución de políticas en esta materia. Lo que observamos, dándole un seguimiento a cómo se ha hecho todos los años en el informe, es un crecimiento en el número de proyectos que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. Que son las áreas evidentemente de interés para el desarrollo del país en la ruta que el país cree que es mejor. Sin embargo, de 17 proyectos que se han discutido o se discutieron en la legislatura pasada, 2015-2016, hay una mayoría interesante, digamos, que se archivaron o simplemente se dejaron de discutir. El informe señaló también un debilitamiento del Instituto Costarricense de Electricidad debido a los obstáculos de la administración pública y un gran vacío en el órgano rector del gobierno digital.